Hemos tenido una reunión muy satisfactoria con el compañero ministro Enrique Ponce de León, un hombre que conoce a fondo el tema del turismo, es un empresario turístico de éxito. Nos ha sido de mucha satisfacción, puesto que esta visita que él nos está realizando aquí en el Cantón Puerto López es para un poco conocer de cerca qué es lo que se estuvo haciendo y qué es lo que se programa para hacer. Entre los pedidos puntuales esta es que se mantenga la ATP, una por el decreto presidencial que dejó nuestro expresidente Rafael Correa y lo otro porque la ATP ha venido trabajando de la mano coordinadamente con el municipio, de tal manera que a través de la ATP es la asignación de fondos interministeriales que es lo que nosotros aspiramos que hacer. Hay muchísimo por hacer, Puerto López reclama, Salango reclama, todos los pueblos reclaman, entonces es necesario que se mantenga la ATP y ese es el pedido oficial que le hemos entregado al señor ministro Enrique Ponce de León. Hay muchas cosas que están todavía, que tienen que terminarse, tienen que entregarse el pato de comidas, el tema de los artesanos, el tema del mejoramiento de la posa de la vida, en fin, eso es lo que estamos tratando de unificar esfuerzos entre ambas instituciones. Estamos trabajando en el tema del alcantarillado, la línea de impulsión, el mantenimiento y también la limpieza de las alcantarillas. Se está avanzando la caleta pesquera también, con buenos ojos vemos cómo avanza el tema del puerto pesquero.